El monstruo de Cloverfield, también conocido simplemente como Clover, era el nombre que se le dio a una masiva criatura proveniente del océano, la cual funciona como la antagonista principal en la película de 2008 llamada Cloverfield. Asimismo aparece el manga llamado Cloverfield Kitchen, que se publicó al mismo tiempo que se hacía el material promocional de la película. El monstruo salió del océano Atlántico una vez que este fue despertado, y la masiva criatura anfibia aterrorizó la ciudad de Nueva York, ya que parece que salió de la nada para destruirlo todo. Esta es la razón por la que mucha especulación y teoría se han creado por parte de los fans, para explicar el misterioso origen del monstruo desde que se estrenó la película en 2008. Inicialmente se pensaba que el origen de Clover era extraterrestre, debido a un pequeño easter egg o una escena que podemos ver al final de la película. Aquí vemos que mientras Rob y Beth estrenan una cita en Coney Island, un objeto misterioso cae en la bahía cerca de Manhattan, sin embargo esto fue negado completamente por el director JJ Abrams. Además de que la campaña viral de esta película nos revela que en realidad era el satélite del gobierno japonés llamado Chimpans 3, el cual debido a que falló se cayó en el océano. Los verdaderos orígenes del monstruo de Cloverfield y sus extraños parásitos son revelados en la campaña de mercadotecnia viral para la película, ya que JJ Abrams quería que la película fuera más realista, y que si un monstruo atacaba a Nueva York nadie supiera de dónde vino. Desafortunadamente esto ha dejado a muchas de las personas que han visto la película muy confundidas, ya que no saben qué es el monstruo y de dónde vino. En las notas del DVD y Blu-ray de la película, se nos dice que el monstruo fue clasificado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como un LSA, que significa Large Scale Aggressor, o un agresor a gran escala o un atacante a gran escala. El monstruo Clover es en realidad una criatura marina con una historia evolutiva desconocida. Esta especie aparentemente tiene una esperanza de vida o una longevidad muy larga, debido a que el monstruo es solamente un bebé durante los eventos de la primera película, a pesar de que ha vivido por miles de años en el suelo del océano. Se nos implica que la criatura creció a ese gran tamaño de que consumió al néctar marino que se encontraba en esa área del océano. Este néctar es un tipo de esteroide natural con una naturaleza adictiva muy fuerte, que causa una increíble división y crecimiento celular, además de que por lo general mejora la fortaleza y vitalidad de aquellos que lo consumen. Esta sustancia la usaba la compañía japonesa Tagroato a través de su empresa subsidiaria llamada Slotxo. Ellos usaban a este néctar como el ingrediente secreto para crear sus populares bebidas congeladas llamadas Slotxo. Se piensa que la criatura antonó una especie de hibernación debajo del océano miles de años atrás después de que nació. Esta era la razón principal por la que estaba dormido en el océano Atlántico. La compañía Tagroato puso una refinería de petróleo a las afueras de Nueva York en el mar, después de que uno de sus biólogos marinos descubrió al monstruo hibernando bajo el agua en este lugar. Eventualmente Tagroato mató al biólogo que descubrió esto y a su familia. También robaron sus registros y toda la información de sus computadoras. Luego puso la supuesta refinería ahí para estudiar a la extraña criatura de cerca. Poco tiempo después de que la refinería empezó a funcionar, Tagroato mandó varios submarinos a 10 kilómetros en las profundidades del océano para así poder estudiar al monstruo. Esto perturbó la criatura de su sueño o hibernación y se despierta muy enojado, es por eso que destruye la supuesta refinería. Luego la criatura sale completamente del agua y se dirige a Manhattan. Después de que llegue a Nueva York, Clover intenta consumir la cabeza de la estatua de la libertad, sin embargo cuando se da cuenta de que no es comestible la lanza muy lejos. Aunque inicialmente está muy confundido, los soldados y el ejército después de que atacan constantemente a Clover lo asustan mucho y luego lo enfurecen. Por aproximadamente 6 horas, Clover vagó por la ciudad y causó mucha destrucción, mientras él trataba de escapar de los ataques de los soldados. Algunos noticieros locales lograron capturar algunas imágenes de Clover con sus helicópteros, sin embargo la mayoría fueron destruidos por la criatura. La evacuación de la población fue todo un éxito ya que el ejército logró sacar de Nueva York a 1.4 millones de personas. Los soldados sacaron a la gente a través de los túneles subterráneos, de helicópteros y de los puentes. Después de muchos intentos por destruir al monstruo, el gobierno estadounidense aprobó el protocolo Hammerdown a las 4.42 a.m. para así poder destruir a la peligrosa criatura de manera definitiva. 120 minutos después de la aprobación, el ejército logró disparar sus armas a través de un avión y así lograron destruir a la criatura junto con la ciudad de Manhattan en Nueva York. A pesar de que se lleva a cabo el protocolo Hammerdown, es un tema de debate entre los fans si el protocolo fue efectivo en matar al monstruo, ya que hay un audio que se escucha después de los créditos de la película, el cual si lo reproducimos al revés, nos dice que la criatura aún sigue viva o aún puede seguir viva. Aunque esta escena poscréditos nos enseña que el monstruo sigue vivo, el director JJ Ebrams confirmó que la criatura sí murió, y la bomba que detonaron fue exitosa acabando con Clover y con sus parásitos. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia y los orígenes del monstruo de Cloverfield, quiero hablarles sobre su biología, su dieta, sus parásitos y también quiero explicar algunas características interesantes de esta criatura. El monstruo de Cloverfield es un ser muy grande en tamaño que mide aproximadamente 95 metros de alto y 365 metros de largo. Debido a su tamaño, se estima que la criatura pesa alrededor de 5.800 toneladas. El monstruo Clover es una criatura cuadrúpeda, con sus patas delanteras que son más largas que sus patas traseras. Al final de sus patas, la criatura cuenta con una especie de manos con dedos largos, los cuales le permiten apoyarse sobre estos como si fuera una especie de chimpancé, y así es como este monstruo camina. Sus patas también cuentan con una doble articulación, y son lo suficientemente fuertes no solo para soportar el peso de la criatura, sino que también le permiten moverse de una manera muy eficiente y rápida, pese a tener un tamaño colosal. Cuenta con una cola larga algo afilada y con tres picos al final de esta. Clover tiene su piel de color gris y es algo pálida en apariencia. Se piensa que es así ya que Clover estuvo bajo el océano por miles de años, y no se expuso para nada a la luz del sol durante este tiempo. Clover cuenta con una cabeza algo puntiaguda y con una forma desigual. Su cara se ve como la cara de una piraña o como la de un pez de lo más profundo del océano, y tiene dos grandes ojos de color negro. También cuenta con una especie de sacos membranosos en ambos lados de su cabeza y detrás de sus ojos. Estos sacos se inflan y residen en la parte trasera de su cabeza. Se ha especulado que estos son los oídos membranosos de Clover, algo similares a los oídos de las ranas comunes. Sin embargo, también se piensa que estos sacos están llenos de algún fluido especial que le permitan a la criatura adaptarse a las diferentes presiones que se encuentran en tierra firme. Por último, se piensa que estas membranas funcionan como una especie de agallas que le permiten respirar a Clover. Entre sus piernas, el monstruo cuenta con dos esófagos externos, los cuales usa para consumir a seres vivos más pequeños que él como humanos y animales. En el manga de Cloverfield Kitchen, se nos muestra que estos esófagos usan tubos especiales más pequeños para inmovilizar a sus víctimas antes de consumirlas. Esta increíble cualidad física de los esófagos la podemos ver cuando Hot mira al monstruo hacia arriba antes de que este lo muerda. Algo aterrador es que los esófagos tienen también una especie de dientes dentro de ellos, lo cual hace que las personas o animales que comen tengan una muerte grotesca. La piel de la criatura es extremadamente resistente a las armas de los seres humanos, y cuando le disparan con misiles y bombas, esto no le hace un daño significativo, y solo lo asustaban y lo hacen enojar. Debido a su tamaño y peso, la criatura es físicamente muy fuerte. Además de esto, al ser un organismo marino, Clover contaba con una extrema resistencia siendo capaz de sobrevivir sin problemas no solo a diferentes presiones atmosféricas, sino también es capaz de sobrevivir en extremas condiciones ambientales, ya sean muy calientes o muy frías. La dieta del monstruo de Cloverfield cubre una gran variedad de alimentos. El monstruo de Cloverfield se ha utilizado que es omnívoro, ya que no solo come carne, sino que también se alimenta del néctar marino. La primera pista sobre la dieta del monstruo la podemos ver en una foto de ballenas muertas, las cuales Clover se comió parcialmente. La fotografía aparecía en uno de los sitios de la mercadotecnia viral. En la película, Marlena dice que vio al monstruo consumir a personas. Asimismo, algunos videos amateurs grabados del ataque del monstruo nos revelan que la criatura se comió a caballos y a sus carruajes con sus esófagos. Como lo pudimos ver en la película, Clover cuenta con una especie de parásitos que viven en su piel. El monstruo tiene alrededor de 2.000 parásitos viviendo sobre él. Estos seres son aproximadamente del mismo tamaño y peso que un perro promedio. Tienen 10 patas en total, 6 siendo patas como de araña con doble articulación y las 4 patas restantes son como unas pinzas de cangrejo o langosta. Los parásitos cuentan con unas mandíbulas muy grandes que son casi del mismo tamaño que su cabeza. Al igual que Clover tienen una piel muy pálida grisácea y múltiples ojos negros en lo que sería su rostro. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos clasificó a estas criaturas como HSP, que significa Human Scale Parasite o parásito de escala humana. Las notas de los militares nos revelan que prefieren atacar en grupos y en lugares cerrados, para así tenderles una trampa y sorprender a sus presas. Estos seres pueden detectar a sus presas a través de un método desconocido, el cual se teoriza que es a través de feromonas. La forma en que los parásitos se mueven es única, ya que tienen la habilidad de trepar paredes y de colgarse de los techos. Además, pueden saltar grandes distancias. Algo muy curioso es que se mueven como arañas o como cangrejos. Además de estas habilidades, los parásitos cuentan con una toxina muy peligrosa, y cuando esta entra en contacto con los humanos a través de rasguños o mordidas, provoca una muerte relativamente rápida y muy dolorosa para la víctima, ya que la persona infectada con la toxina de estas criaturas se expande hasta que explota. Según la investigación del Departamento de Defensa, después de analizar las características y propiedades del parásito muerto, ellos llegaron a la conclusión que cada uno de estos seres tiene una sustancia amarilla, que es básicamente una especie de saliva y esta contiene la toxina. La mordida de uno de estos parásitos es mortal debido a un ingrediente clave que tienen en su sangre llamado kateinonitsu, que es básicamente una variante más potente del néctar marino. Se cree que esta sustancia es el factor que al combinarse con otras y con la salida del parásito, causa que la persona mordida se expanda y explote. La esperanza de vida de una persona que ha sido mordida e infectada varía, pero es relativamente corta, ya que viven entre 20 y 40 minutos. Como lo pudimos ver en la película, momentos antes de que la persona muera, va a presentar varios síntomas como mareo sangrado de los ojos y la nariz e inclusive llegan a vomitar sangre, ya que presentan hemorragias internas. Los cuerpos de las personas infectadas se expanden y su canal central de su sistema nervioso explota. Marlena Diamond y otro soldado murieron de esta manera tan grotesca y brutal en la película. El mantener a las víctimas aisladas en sus últimos momentos es algo que se tiene que hacer, para así evitar que otras personas se contaminen con esta sustancia cuando exploten. El incinerar a los cuerpos es algo inevitable que se hace también para evitar algún tipo de infección posterior. Según el director JJ Ebrams, el monstruo en la película es oficialmente un bebé, el cual está muy confundido, desorientado y enojado porque lo despertaron, ya que él llevaba dormido miles de años en lo profundo del océano. Esto tiene mucho sentido si tomamos en cuenta que al final de la película de Cloverfield Paradox, aparece un monstruo de Cloverfield adulto, el cual mide 1980 metros de altura, alcanzando las nubes. Inicialmente JJ Ebrams mencionó que el monstruo de Cloverfield era en realidad un ser nativo a la tierra de alguna época prehistórica. Sin embargo, con el estreno de Cloverfield Paradox, se nos revela que el monstruo que atacó a Manhattan, en realidad viene de otra dimensión, aunque se supone que se llegó a la tierra miles de años antes de los eventos que vemos en la película. Es por eso que él empezó su hibernación en el fondo del océano Atlántico. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca del monstruo de Cloverfield. Sinceramente pienso que esta serie de películas son muy interesantes, ya que son parte de un universo más grande que está conectado entre sí. Lo que más me gustó de esta película, además de las criaturas, fue la forma en que se hizo una genial campaña de mercadotecnia viral para la película, donde se nos darán pistas sobre lo que Tagroato había encontrado en el fondo del océano. Esta información es muy importante, ya que si no la tenemos, sí nos puede dejar algo confundidos la película, ya que no explica muchas cosas. El diseño del monstruo de Cloverfield junto con sus parásitos me gustaron mucho, ya que sí se llegan a ver algo aterradores. Y en mi opinión, los parásitos de Cloverfield son en realidad una amenaza casi igual de peligrosa que el monstruo en sí, sobre todo por la forma en que infectan y matan a los humanos con su saliva y sus toxinas. Cuando vi la película por primera vez en 2008, ese concepto de que las personas expandieran y explotaran se me hizo algo grotesco, fascinante y aterrador. En general, las dos primeras películas de Cloverfield sí creo que son muy buenas, y la tercera aunque no es muy buena creo que sí tiene sus momentos, además de que conecta a las películas de esta franquicia. Es por eso que si aún no has visto las tres películas de Cloverfield, en verdad te las recomiendo. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al monstruo de Cloverfield? ¿Conocías su historia de orígenes antes de la película? Tomando en cuenta las declaraciones contradictorias de Ebrams, ¿crees que Overlord es parte del universo de Cloverfield? Y por último, ¿te gustaría ver una secuela directa de la película de 2008? ¿O te gustaría mejor ver una historia que ocurre en el mismo universo de Cloverfield? Comenta abajo tu respuesta a otras preguntas de tu opinión en general acerca del monstruo de Cloverfield. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio, si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!